Siento el amor Siento el sonar sonidos de vientos Y lo siento más cerca, más cerca que el ayer Puedo oír ya la trompeta Puedo ver ya a los salvados El Señor vendrá Y los cielos se abrirán Cuando Cristo venga Bajando en sus nubes Los muertos resucitarán Y se levantarán Y todos los que estemos aquí Seremos transformados Al clamor final Al clamor final Los cielos se abrirán Las profecías Cumpliéndose están Y el pueblo escogido Persecución tendrá Solo falta poco tiempo Todo indica que está cerca La venida del Señor Al clamor final Al clamor final Al clamor final Al clamor final Los cielos se abrirán Cuando Cristo venga Cuando Cristo venga Bajando en sus nubes airplanes Los muertos resucitarán Y se levantarán Y se levantarán Y todos los que estemos aquí Seremos transformados Al clavor final, los cielos se abrirán Cuando Cristo venga, seremos transformados Al clavor final, los cielos se abrirán Al clavor final, los cielos se abrirán Los cielos se abrirán Los cielos se abrirán El mundo es de mi Dios, su eterna posesión Eleva a Dios su dulce voz, la entera creación El mundo es de mi Dios, con fortas y pensar Él hizo el sol y Él la rebol, la tierra, cielo y mar Yo canto el poder de Dios, del Creador Jesús Abrió con su potente voz y apareció la luz Yo canto el poder de Amén, que en alto puso el sol En la fradera, el cabel Señor yo te conozco, la noche azul serena Me dice desde lejos, tu Dios se esconde allí Pero la noche oscura, la de luna nos llena Me dice más pujante, tu Dios se acerca a ti Al contemplar arroyos y florestas Los pajarillos oigo en su cantar Y alrededor percibo mil bellezas Y brisa suave viene a refrescar Te amo y proclamo por tu gran poder Cuán grande eres, oh Jehová Te exalto a ti con toda mi alma y ser Grande eres tú, grande eres tú El mundo es de mi Dios Jamás lo olvidaré Aunque infernal parezca el mal Mi Padre Dios es Rey El mundo es de mi Dios Y al Salvador Jesús Hará vencer por su poder Con la obra de la cruz Hará vencer por su poder Con la obra de la cruz Y al Salvador Jesús El mundo es de mi Dios Amén Amén Y que la gracia del Salvador, siempre dirija nuestro vivir. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de ruta tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Por tu fidelidad, por tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo progreso. Grande Señor es tu fidelidad. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, y astros mil girando en derredor. Y adorir entre tu mal tres truenos, y al contemplar el sol en su espector. Te amo y trotamo por tu gran poder. Cuál grande eres, oh Dios. Grande Señor es tu fidelidad. Grande Señor es tu fidelidad. Grande Señor es tu fidelidad. Un saludo. El amor y lo terrenal sin valor será, a la luz del glorioso Señor. El Señor, Él vive hoy, vivirá mañana, confío en Él, no temeré, pronto veré, a mi Maestro, y ahora espero regar a la eternidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador, siempre dirija nuestro vivir. Muy buenos días, queridos hermanos. Les damos la más cordial bienvenida a este primer programa de sábado. Estoy seguro que hemos disfrutado las actividades de este fin de año. Hemos disfrutado estar con nuestras familias. Nos hemos gozado en el Señor el llegar a un nuevo año. Así que esta mañana les doy la cordial bienvenida a este programa, y esperamos, hermanos, que juntos adoremos el nombre de Dios. Dios ha sido bueno. 2020 ha quedado atrás. Ahora Dios nos da un mejor regalo. Nos da un libro abierto con páginas en blanco el año 2021. Disfrutemos de este programa. Adoremos al Señor de todo corazón. Quiero invitarles a abrir sus Biblias y disfrutar de la lectura de uno de los salmos más hermosos propicios para este primer sábado del año. Leo algunos versículos. El 1. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Quiere el Señor, querido hermano, que este año 2021, tu corazón, tu vida, sea puesta en Dios. Que Dios te bendiga. Vamos a participar de una oración. Vamos a inclinar nuestras cabezas y oremos. Querido Padre, gracias, muchas gracias por regalarnos este día sábado, primer sábado del año 2021. Gracias, Señor, porque tú nos regalas vida y esta la queremos usar para adorarte, para alabarte. Queremos pedirte que nos acompañes en la transmisión de este programa. Que tú nos ayudes a disfrutar, Señor, del programa de Escuela Sabática Culto Divino. Querido Padre, ven a estar con nosotros. Ponemos nuestras vidas en tus manos. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Me defiero a mi Cristo. Albán Oropel, prefiero su gracia, riqueza sin fin. A casas y tierras prefiero le a él, será de mi alma fuerte Balabín. Antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. No quiero el aplauso del mundo falaz, prefiero en las filas de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz, prefiero por siempre a Jesús seguir. Antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. Más bello que el lirio en su niveo blancor, mi Cristo es más dulce aún que la miel. Su paz a mi alma dará el Señor, yo quiero que Cristo me conserve fiel. Antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. Apreciados hermanos, muy buenos días. Este momento es especial porque vamos a escuchar una historia desde otra parte del mundo. La Escuela Sabática siempre promueve un espacio misionero en el cual podemos aprovechar para hacer obra misionera en el grupo pequeño, como persona. En cualquier lugar podemos nosotros aprovechar y hacer obra misionera y darle a conocer el mensaje de salvación a aquellas personas que no conocen a nuestro Dios. Yo tengo ocho hijos varones y los chicos para ir al servicio militar obligatorio, pues tenían graves problemas del sábado. Así que por amor a mis hijos, que no tuvieran problemas, pues nos ubicamos aquí. Hace 40 años, Juan fue enviado a Andorra a trabajar como colportor a plantar la primera congregación adventista de la nación. Andorra es apenas un punto del mapa entre Francia y España. Quedan los valles de una región montañosa donde cada año llegan millones de turistas para hacer deportes extremos. Es uno de los pocos países no alcanzados en la división inter-europea. Por esos años, Juan y su familia eran unos pocos adventistas en el país. Hoy cinco de sus hijos viven en Andorra. Son líderes de la única congregación adventista de aquí. Nuestra iglesia es un poco diferente de las de otros países. Andorra no tiene registro de miembros de iglesia. No podemos existir como iglesia. Así que somos una asociación cristiana. Así es como funcionamos en este país. Estamos en un grupo pequeño. Somos unos 25 personas, pero de los cuales 14 son niños. Durante varios años hemos hecho diferentes campañas de evangelismo. Hemos gastado mucho tiempo, mucho esfuerzo y muchos recursos sin mucho fruto. Decimos parar, tomar un tiempo. Tuvimos casi un año orando hasta que el Señor nos habló qué es lo que podíamos hacer. Y es dedicar todo el esfuerzo a nuestros hijos y en un futuro cercano, o sea, ya de cara a este próximo ejercicio, no solo a nuestros hijos, sino a los amiguitos de nuestros hijos. Y a nuestros amigos también. Venga, vamos. Toma, vamos. El poner a los niños primero ha dado una forma a la adoración en esta iglesia. Los viernes de noche. Se reúnen los adultos y estudian la lección de la escuela sabática. Esto brinda tiempo extra para los niños en las actividades del sábado por la mañana. El estudio es una excelente manera de recibir el sábado. En la iglesia no dábamos la preferencia a los niños. Solo una vez en el trimestre actuaban en frente a la iglesia. Empezamos con actividades como los conquistadores. Pero también comenzamos a hacer un sermón para ellos el sábado por la mañana, con actividades para niños en las que también pueden participar los adultos. Podemos aprender de los niños y ellos de nosotros. Esta semana la maestra presenta una lección de la Biblia. Trae ilustraciones visuales y un sermón para niños que los adultos también disfrutan. Después los niños van a sus clases para estudiar la lección. Y los adultos disfrutan un mensaje especial en el salón principal. Una vez al mes, se sirve una merienda con muchos platos y sabores internacionales. Es una gran oportunidad para crecer en amistad y nutrir el cuerpo. Los niños de nuestras iglesias son atendidos de manera especial. Les dimos la preferencia porque queremos que sean líderes y conduzcan nuestra iglesia. Son el futuro de nuestra congregación. Y ellos invitan a sus padres y amigos para muchas divertidas actividades. Por favor, oren por los niños adventistas del mundo para que guíe a la iglesia de Dios en el futuro. Y gracias por su apoyo a la ofrenda misionera que ayudó a iniciar esta iglesia. ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! Apreciables amigos, es un gusto saludarles. Quiero darles bienvenida a la Escuela Sabática Viva. Es el nombre con que se le conocerá a partir de aquí en ese énfasis que tiene en la Palabra de Dios. Como quiero decirles también, algo muy relevante en la Escuela Sabática, para que le dé fuerza y ánimo al corazón de la iglesia, es el estudio de la Biblia a través de la lección. Así que quiero invitarte para que en este nuevo trimestre, el primer trimestre del 2021, podamos tener nuestra lección de tal manera que podamos tener el hábito de estudiarla todos los días. Así es que no te olvides, adquiere tu lección, estudia tu lección y comparte también a otros. Por eso en este momento queremos tener este hermoso espacio para leer la Biblia, repasarla, adquirir consejos prácticos, porque sólo cuando un miembro estudia su Biblia, puede obtener fuerza espiritual, conocimiento, discernimiento y sobre todo un celo misionero que lo preparará para el reino de Dios. Y deseamos que muy pronto podamos participar de la Escuela Sabática allá en el cielo. Muy bien, en esta ocasión tenemos nuestro repaso de la lección, el primero de este 2021 y está con nosotros aquí nuestro líder de Grupo Pequeño, el Pastor Martín Olvera, Pastor bienvenido, y también integrantes del Grupo Pequeño. Aquí está el profesor Freddy Torres, nuestra amiga Jessy y también nuestra hermana y amiga Adelaida. Así es que bienvenidos y queremos darle esta parte, este espacio muy especial a nuestro líder de Grupo Pequeño. Gracias, Pastor Félix Vidal. Es un gusto poder participar en el repaso de la lección que este trimestre lleva por título Consuelo para mi Pueblo, el libro del profeta Isaías. Y bueno, es un gusto poder reunirnos en este primer sábado del año. ¿Qué les parece si iniciamos el repaso de nuestra lección viendo este video? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué es lo que le llama la atención? Yo creo que llega el momento cuando la mascota llega a formar parte de la familia y en el caso mío, bueno, he tenido una mascota, una perrita que cuando yo llego a casa o llegaba a casa, la expresión de alegría era también la expresión de alegría de mi parte. Pero muy satisfactoria, esa reacción. Sin duda alguna, ¿verdad? Llegan a formar parte de la familia y es impresionante cómo son tan leales a uno. Lali, ¿has tenido alguna mascota? Sí, también. Perritos y gatitos. Ah, mira qué bien. Sin duda alguna, verán la lección de esta semana y nos introduce con la metáfora y el lenguaje figurado que Dios, a través del profeta Isarías, le habla a su pueblo. El buey conoce a su dueño, el asno, el pesebre de su señor. Es impresionante cómo es que los animalitos que no se guían por la razón sino por instinto llegan a ser tan leales, verán en su amor y en su cariño hacia sus amos, hacia sus dueños. Bueno, en esta semana pudimos estudiar y el título de la lección fue Crisis de Identidad. Crisis de Identidad. La palabra de Dios nos presenta en Isaías capítulo 1, versículo 1, leímos el panorama general en el que el profeta Isaías es llamado a realizar su ministerio. ¿Verdad? Un panorama crítico. Dice que en los días en que gobernaba, Usías. ¿Verdad? Y esto tiene relación con segunda de crónicas 36, desde el 26 hasta el 32, ¿recuerdan? ¿Verdad? Se pudo ver en la lección de esta semana. En los días en que gobernaban el rey Usías, dice Isaías en el capítulo 1, versículo 1, Jotán, Acás y Ezequías vino palabra de Jehová. ¿A quién? A Isaías, hijo de Amor. Es interesante y es bueno saber y tener el contexto de cómo eran los días de esos reyes. El rey Usías, después del rey Salomón, se considera que el rey Usías fue uno de los reyes más extraordinarios que hubo después de Salomón. ¿Verdad? Sí, David, este, el rey David pues dejó a Salomón, Salomón, ¿verdad? Lo, este, lo siguió en el, en el trono. ¿Verdad? Después vino la división de los, del reino de Dios, en el reino del norte y en el reino del sur. Pero hablando de Judá, porque el mensaje de Isaías, vimos, es para, este, para Judá. Entonces, en los días en que gobernaban Usías, el rey Usías, dice, segunda de Crónicas 26, que fue un rey extraordinario. ¿Anduvo en los caminos de Dios? ¿Verdad? Era amigo de la agricultura, dice la palabra de Dios. Otra cosa impresionante que me llamó la atención, profe, del rey Usías, es que era muy valiente. Tenía 2,600 soldados esforzados y valientes. ¿Verdad? Este, es impresionante eso. También era un gran constructor. Era un hombre extraordinario. Pero dice la palabra de Dios, y eso me llamó la atención, que cuando estaba en su mayor apogeo de éxito, fue para su ruina. ¿Verdad? Entró al templo y conocemos la historia. Ofreció algo, llevó a cabo un rito que no le correspondía, le cayó lepra y murió leproso. ¿Y quién continuó? Su hijo Jotán. Jotán fue un buen rey, no hizo lo malo delante de los ojos de Dios, pero el corazón del pueblo continuaba corrompiéndose. Muere Jotán y lo sucede su hijo Acás, el peor de los reyes, ¿verdad? De Judá. Construyó altares, cerró el templo, quitó el sacerdocio, fue un rey perverso. Cruel. Después de él viene su hijo, un rey, y entonces vino un rey muy bueno, el rey Ezequías. Se llevó a cabo un reavivamiento y una reforma, sin embargo, dice la palabra de Dios, que en los días de estos reyes fue que el profeta Isaías es llamado a realizar su ministerio. ¿Cuál era la condición? ¿Cuál era la condición del pueblo? ¿Cuál era la condición del pueblo, profe Freddy, en relación a los pecados tan abominables que estaban cometiendo en los días de estos reyes? Correcto, pastor. En la parte del domingo, en los primeros nueve versículos, se describe esa lista de la condición en la que el pueblo de Judá y de Jerusalén cayeron. Antes de mencionarlo, pastor, déjeme decirles que el libro de Isaías, aunque tiene destinatarios directos como fue Judá y Jerusalén, no se limita solamente a estas dos naciones. Cuando uno lee, por ejemplo, el versículo 2, que dice, oíd cielos y escucha tu tierra, nos está dando ya de entrada un mensaje de que estas amonestaciones no se iban a quedar solamente con estos dos pueblos o con estas dos naciones, sino que estos mensajes descritos aquí en estos primeros nueve versículos, tienen una aplicación todavía hasta nuestros días como una nación actual. Y lo segundo que quiero mencionar es que es interesante como aquí en el capítulo 1 de estos primeros nueve versículos, el profeta trata de enmarcar cuáles eran las condiciones, pero también enmarca cuál iba a ser el destino si en algún momento estas dos naciones no estarían dispuestos a cambiar su condición de vida. Y quiero mencionar algunas, está repleta de condiciones, de situaciones, por ejemplo, la primera me llama la atención, era un pueblo que se había revelado en contra de Dios. También habían perdido esa capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Número 3, me llama la atención como el versículo 4 describe la condición de ese pueblo. Dice el versículo 4, es un pueblo cargado de maldad, raza de malignos, hijos depravados, dejaron al Señor, despreciaron al Santo de Israel, y algo que se lee de manera muy triste, compañeros, dice el versículo 4 al final, y le dieron la espalda a Dios. Yo creo que esta última parte de este versículo describe la condición fatal en la que se encontraba el pueblo del cual se menciona en el capítulo 1. Así que, pastor, es lamentable lo que se menciona en estos primeros nueve versículos, y el versículo 5 y 6 ya hace una comparación de manera general, de manera colectiva, cómo era la condición del pueblo ya en su totalidad. Me llama la atención que no había ninguna parte del cuerpo, porque hace un comparativo del cuerpo sano, todo estaba echado a perder. Y ya el versículo 7 y 8, pareciera que el Señor empieza a declarar que no todo estaba perdido, que había esperanza para el pueblo de Judá. Así que, quiero resaltar estos últimos dos versículos, y el 7 y el 8, porque creo que en el versículo 9 aparece un momento de oportunidad para el pueblo de Judá y de Jerusalén. Lo quiero leer textualmente. Dice, si el Señor Todopoderoso no hubiera dejado un pequeño residuo, seríamos como Sodoma y semejantes a Gomorra. Yo creo que aquí, en esta parte, pastor, es interesante saber de que en su infinita misericordia, Dios siempre tiene un plan para el pueblo de Dios. Y en este versículo 9, se asomó esa esperanza que Dios daría a su pueblo, ¿no? Si el Señor Todopoderoso, quiero decirles que, leyendo un poco lo que dice el comentario bíblico, esta frase me gustó del versículo 9, porque nos habla de que tiene una connotación doble. En primer lugar, el versículo 9, empieza o introduce la frase, el Señor Todopoderoso. Significa que aquí se está hablando del poder, de la magnificencia que tiene nuestro Dios, pero también otra connotación que el comentario bíblico señala aquí en este versículo, es que tenemos un Dios de oportunidades. Y no solamente era una oportunidad para aquel pueblo, creo que si lo analizamos a nuestros días, compañeros, este es un mensaje que está abierto para nosotros también. Creo que hay un paralelismo entre las condiciones que tenía o en la que se encontraba el pueblo de Judá, y es una condición en la que ahora nos encontramos como pueblo de Dios. Y esa promesa o esa oportunidad no es solamente para aquellos de aquellos tiempos, sino también es una oportunidad hoy para nosotros los hijos de Dios. Gracias. Por eso dice, críe hijos, los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí tremendo, ¿verdad? Sin duda alguna, cuando nos olvidamos de Dios, perdemos nuestra identidad. Somos hijos e hijas de Dios, creados con sus manos, ¿verdad? Y solamente en Él podemos estar plenamente seguros y dichosos. Sí, quisiera añadir algo igual también. Es vasto las metáforas que Dios utiliza en el capítulo 1. De hecho, en el capítulo 1, Dios presenta muchas metáforas. Por ejemplo, el versículo 2 habla acerca de la crianza, ¿no? Y luego Dios utiliza al buey. Y luego Dios utiliza cuando una persona tiene problemas de salud, ¿no? Un accidente, por ejemplo, queda hinchado todo el cuerpo. Es decir, Dios utiliza una serie de metáforas para hacerle ver la condición en que está el pueblo. Y es curioso que el pueblo, a pesar de estar en esa condición, fue transigente, porque la Biblia mismo dice en el capítulo 1 que aún seguía adorando a Dios. Dios ofrecía culto, ¿no? Qué interesante. Gracias, Pastor Félix. Y precisamente, Jessy, el título de la lección del día lunes es, de entrada, impresionante. El argumento, este, la... El ritualismo putrefacto. El ritualismo putrefacto. Jessy, ¿es posible que una persona sea religiosa y utilice su religión para cubrir su maldad? Sí, yo creo que sí, opino que sí. Dentro de la iglesia, bueno, si nos vamos al contexto de lo que nos habla Isaías Igual, en lo que viene a la lección de ese día. Cuando ofrecían sus ofrendas, los judíos, los escribas y las personas que iban a ofrecer ofrendas, en su corazón había, pues, engaño o pecado. Y cuando ellos ofrecían ofrendas, no era como de un corazón arrepentido. Y creo yo, o lo veo así, ¿no? Que siempre era como mostrar esas ofrendas, pero mira lo que traigo. Y como en multitud, y veme lo que estoy dando. Entonces, yo creo que allí no había como un arrepentimiento sincero. Y de hecho, la lección del día de hoy, hay un versículo que me llama mucho la atención, el verso 11, porque pregunta, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? O sea, ¿de qué me sirve a mí que tú me traigas todo esto si no me traes lo que verdaderamente a mí me importa, que es tu corazón? O sea, que tú vengas arrepentido hacia mí para que entonces exista un verdadero, hijo mío. Igual, al final, como igual el profe decía, creo que ese mensaje no solo fue para ese tiempo, sino es para nosotros hoy en día. Ya que al final el verso dice, el verso 17, aprender a hacer el bien. Entonces, si aquí me está diciendo que aprenda a hacer el bien, ¿acaso nosotros no sabemos hacer el bien? Y viene para nosotros el mensaje hoy, ¿no? Dentro de la iglesia, nosotros como institución, como iglesia, hay muchísimas cosas, tenemos muchísimos programas muy bonitos, existen muchos departamentos que tienen demasiadas cosas que se pueden realizar dentro de la iglesia para el bien, para la mejora de la misma. Pero, ¿qué están haciendo o qué estamos haciendo nosotros cuando realizamos? O sea, realmente existe un corazón el cual está entregado a Dios, realmente nosotros hemos ido a Él para que nos perdone, y eso me recuerda el verso de Mateo, que no me acuerdo textualmente cómo dice, pero solamente esta parte, que dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, porque por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Es un texto bastante fuerte, y yo creo que es un mensaje para nosotros hoy, para que nos miremos a nosotros mismos, y si realmente hay algo que debemos cambiar, yo creo que podemos crecer, podemos avanzar como iglesia, y podemos hacer muchísimo más, si realmente nos entregamos de corazón a Dios. Es cierto, Jessy, de hecho, lo impresionante también en la lección de ese día, dentro del ritualismo putefacto, es, aunque aumentes tus bandos de oración, ya no voy a oír, ¿verdad? Aunque levantes tus manos al cielo, o yo voy a quitar mi vista de ti. Pero qué preciosa, que en medio de este cuadro, Lalis, ¿verdad? Este, el Señor hace una invitación maravillosa, ¿verdad? El argumento precioso del perdón, Isaías 1, 18. Lalis, ¿en qué medida el ofrecimiento del perdón de Dios sirve como argumento para que ellos cambien su modo de actuar? Después de presentarnos su ritualismo putrefacto, después de presentarnos un pueblo que tenía a Dios en sus labios, pero su corazón estaba lejos, después de presentarnos esta condición, qué maravilloso ofrecimiento hace nuestro Dios. Sí, es muy bonito el versículo de Isaías 1, 18, ¿verdad? Los llama, les dice, vení y vamos a sentarnos y vamos a ponernos a cuenta, ¿no? Este, el propósito de Dios cuando les llamaba la atención, sus regaños, podemos decir, ¿verdad? No era para rechazarlos, sino más bien era para traerlos a Él, para que ellos regresaran al camino y el perdón es algo maravilloso que Dios ofrece porque cuando uno se siente perdonado, uno pide perdón y Dios ofrece el perdón, entonces la persona está como un libro nuevo, como una libreta en blanco, ¿verdad? Para empezar nuevamente la relación con Dios y Dios ya no se acuerda de nada y entonces Él da el poder, el poder a las personas, ¿verdad? Para que su relación sea nueva y entonces cuando uno se siente perdonado, también uno está dispuesto a servirle a Dios de todo corazón. ¿Y por qué los pecados son, se pone aquí que están rojos? ¿Por qué el color rojo? Pues el color rojo es el color de la sangre, ¿no? Y entonces aquí es algo simbólico, Dios con su sangre nos limpia, nos purifica, ¿no? Y dice que va a ser algo blanco, el color blanco es pureza. Entonces si nosotros vamos arrepentidos también y le pedimos perdón, entonces Él nos va a hacer blancos, ¿no? Con su sangre nos limpia. La paga del pecado es muerte, por cierto. Y no hay remisión de pecados sin derramamiento de sangre. Entonces vemos cómo el Señor toma ese lugar. ¿Y el pecado, nuestro pecado, es limpiado completamente, Lalis? ¿De acuerdo a lo que estudiamos ese día? Sí, 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 completamente. Él nos hace el trueque, ¿no? Si son rojos, negros, dice que Él los pone blancos, blancos. Entonces sí, es completo. Y además eso nos empodera, ¿verdad? Para ser transformados y entonces eso también nos hace que nuestro corazón esté completamente nuevo. Maravilloso nuestro Dios, ¿verdad? Así es. Venid, dice el Señor. Es una invitación, hermanos. Es un suspiro de Dios. Ven a mí, ¿verdad? Vamos a hacer un trueque. Hace poco leíamos en Jeremías donde dice el Señor, si hubiesen entrado en mi secreto. ¿Saben qué es más o menos la misma expresión en hebreo? La de volvernos, la de venir, la de si entras en mi secreto, si estás en comunión conmigo, para no ser visto de los hombres. El Señor Jesús dijo, entra en secreto y yo te recompensaré, ¿qué? En público. Porque es en secreto donde nos podemos desnudar ante Dios tal como somos para que Él nos pueda vestir con su santidad. Muy bien, ¿verdad? Pastor Félix, sin duda alguna estamos disfrutando y disfrutamos la lección durante esta semana, ¿verdad? Comer o ser consumidos. Isaías 1, 19 al 31. ¿Por qué cree que solo hay una de dos opciones para nosotros? ¿Por qué no puede haber algún tipo de transigencia? ¿Por qué no puede haber un término medio? ¿Por qué? ¿O es una o es otro? ¿Qué es lo que pudimos aprender ese día? Sí, es relevante, Pastor, que en toda la Biblia frecuentemente se repite ese mismo llamado, ¿no? Dios tiene la capacidad de castigar, de destruir, de hacer todo eso. Sin embargo, cada vez que el pueblo de Dios está en una intransigencia, siempre Él trata de buscarlos, como lo que leyó nuestra hermana Adelaida, ¿no? Es decir, ver que dice Dios, mira, ven, hagamos cuenta y arreglemos las cosas. Y cuando yo leí este título, me llamó la atención comer o ser consumido. Y cuando yo leo el versículo, me dice que el Señor le dice, mira, si tú te vienes a mí, si me obedeces, yo te voy a dar de comer lo mejor de la tierra. Pero dice, pero si fuere lo contrario, a pesar de que yo te ofrecí el perdón, te ofrecí el arrepentimiento, limpiar tus pecados, te ofrecí eso, a pesar de eso te revela contra mí, pues, lógicamente estás creando tu propia consecuencia, ¿no? Entonces, esto es bien determinante. ¿Por qué razón? Porque si Dios permitiera la transigencia, prácticamente nosotros no tendríamos la capacidad, la capacidad de tener el discernimiento de elegir lo bueno o lo malo. Y eso está pasando hoy en día. Por ejemplo, la ideología relativista, eso es lo que crea. Es decir que, bueno, hay algunos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Entonces, cuando no hay cavidad a eso, pues, prácticamente nos podemos convertir así. Por eso Dios dice, ¿es bendición o es maldición? Y pareciera ser que esto ya viene desde atrás, porque recuerdas que cuando el pueblo israelí, Moisés, le dio todas las leyes del pacto, le prometió bendiciones, él terminó diciendo, bueno, aquí está el camino de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y él dice, escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Si Dios permitiera un término medio, nosotros no tendríamos la capacidad de elegir correctamente. Y al no tener la capacidad de elegir correctamente, esa misma transigencia nos lleva a la incredulidad. ¿Por qué? Porque no tenemos esa capacidad. Así es que Dios es bendición o maldición, vida o muerte, es decir, santidad o impureza. Es decir, para eso no hay término medio. Lo mismo, si recuerdas que toda la Biblia así se presenta, vamos hasta Apocalipsis, lo mismo sucede. Dice, porque ni eres caliente ni frío, ¿verdad? Y te vomitaré mi boca. Es porque no hay cabida para la vida cristiana, la transigencia. Exactamente. O sea, ¿qué significa ser tibio? Significa ser frío por dentro y caliente por fuera. ¿Verdad? Y eso el Señor lo aborrece. ¿Por qué? Porque el corazón está frío hacia Él, hacia sus enseñanzas, hacia lo que Él nos indica. Y la apariencia, estar caliente por fuera, es aparentar lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Y entonces, dice el Señor en la lección de esta semana, el fatídico canto del amor. Dios ilustra a su pueblo, ¿verdad? De una manera extraordinaria que hizo todo por su pueblo. Y entonces hay una pregunta que Dios hace. ¿Qué más se podía hacer por mi viña que yo no haya hecho por ella? ¿Qué hace Dios cada día con cada uno de nosotros en nuestra vida? Que no haya hecho. ¿Qué es lo que hizo? ¿Cuál fue el punto culminante del amor de Dios por cada uno de nosotros? San Juan 3.16 nos lo dice. ¿Qué hizo nuestro Dios por amor a todos, Jessy? Dice San Juan 3.16. Dio la vida por nosotros porque de tal manera amó Dios al mundo que dio la vida. Envía a su hijo, pues. Gracias. ¿Qué más podía haber hecho por mi viña que no haya hecho? Nos damos cuenta que nuestro Dios ha hecho todo y sigue haciendo todo para que nosotros no tengamos una crisis de identidad. Solamente podemos realizarnos plenamente en esta vida, siendo lo que somos, hijos e hijas de Dios. Y fíjese que esto trasciende hasta cuando Cristo venga, porque incluso, proféticamente, el milenio es para eso. Es para hacerle ver a los redimidos por qué razón hizo Dios eso. Por eso el canto de Isaías, ¿no? De la viña. ¿Qué no he hecho, pues, por ti, no? Este, hay un predicador conocido del siglo pasado que decía que me miré a mí mismo y fue imposible salvarme. Pero miré a Jesús y fue imposible perderme. Ya. Qué interesante eso es. Dios ha hecho todo lo necesario. Así es, pastor. Y, bueno, sin duda alguna seguirá siendo y los llamados de Dios son para todos. Vemos que aquí el pueblo de Dios estaba siendo llamados a través de los mensajes del profeta Isaías, pero dentro del llamado de Dios venía el castigo. Cuando Dios castiga, recuerden lo que la palabra de Dios dice, es como un padre que castiga a su hijo. ¿Verdad? El castigo, cuando viene el castigo, es para que el justo se corrija y el impío se endurezca más. Aquí es decisión, igual lo del término medio. O sea, no hay término medio. O es la vida o es la muerte. O es la corrección o es el de endurecerse más. ¿Verdad? Y creo que nuestro Dios, a través del profeta Isaías, tiene un mensaje de consuelo para su pueblo. Un mensaje para todos nuestros hermanos de esta Unión Mexicana Interoceánica y todos aquellos que nos están viendo. Es un llamado de Dios para nuestro tiempo. ¿Qué más puedo hacer por ti? Bueno, no son las crisis las que nos dañan. No son las crisis las que nos afectan. Es nuestra actitud frente a las crisis y nuestras decisiones equivocadas las que verdaderamente nos lastiman. Pero podemos, en esta mañana, terminar este repaso de la lección enfatizando Isaías 1.18. Profe, ¿cómo siente ese llamado que el Señor le dice? Ven, ven Freddy, vamos a hacer cuentas. Pues yo creo que es la mejor oportunidad que Dios nos puede dar después de que Él nos hace nuestro diagnóstico y nuestro diario vivir y que no salimos nada bien. También está la otra parte que Él precisamente nos invita a tomar de aceptarle para que finalmente nuestra vida se ponga a cuentas y llegue a tener esas características de este verso 18. Hace un comparativo como la nieve, seremos blancos, como la lana también. Entonces yo creo que este es el mejor momento para aceptar a nuestro Dios y hacer cuentas con Él o arreglar cuentas con Él. Y sin duda alguna, Jessy, al venir y hacer cuentas con Él, Él nos ayuda para aprender Él bien. Bien. Sí, yo creo que igual 2020 se fue, ¿no? Fue un año, pues, como todos lo sabemos, bastante complicado. Estamos iniciando un nuevo año y el hecho de iniciar un nuevo año es, lo voy a ver de esa forma, una nueva oportunidad de vida. Y si lo podemos iniciar este 2021 tomados de la mano de Dios, ir y hacer cuentas, ok, 2020 se fue, no importa lo que pasó, quizá me equivoqué, hice esto mal, ok, tenemos una nueva oportunidad de vida, una nueva oportunidad de ir con Dios y hacer cuentas con Él, iniciar un nuevo año y de aquí en adelante ir mejorando. Gracias. Lalis, ante el ofrecimiento maravilloso del perdón, pues es nuestra oportunidad diaria de ir con Él, ¿verdad? Así es. Yo creo que aquí Dios nos pide humildad, ¿no? Tenemos que ser humildes para reconocer nuestros errores y para ir y pedir perdón ante Dios. Entonces, cuando vamos con un corazón lleno de humildad, Él nos perdona y entonces empezamos una nueva relación con Dios. Gracias. Pastor Félix, ¿qué te parece si todos repetimos esa invitación maravillosa, queridos hermanos? ¿Qué piensan de esa maravillosa invitación que nos hace Dios venir y estemos a cuentas? Si en algún momento te sientes agobiado por las malas decisiones que has tomado en tu vida y que traen consecuencias, no solamente en ti, sino daños colaterales con los que te rodean, el Señor en esta mañana y en esta semana nos dice, Venid y hagamos cuentas, venid y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén. 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 Al mundo que a su Hijo dio, quien puso su vida muriendo en la cruz, le abrió los portales de gloria y luz. ¡Exaltad a Jesús! ¡Es el Rey y el Señor! ¡Arabad a Jesús! ¡Es el buen Salvador! ¡Oh, al sobre todo su nombre inmortal, que salva a sus hijos del chulo del mar! ¡Cantad a su gloria, pues hijos de Dios! ¡Su amor inefable a todos nos dio! ¡Cantad a su gloria de la redención! ¡Que todos los pueblos entoyen canción! ¡Exaltad a Jesús! ¡Es el Rey y el Señor! ¡Arabad a Jesús! ¡Es el buen Salvador! ¡No ha sobre todo su nombre inmortal! ¡E'l salva a sus hijos del chulo del mar! Chacéa en el dinner momento en dulce oración, lo adal Sol mime y fiel de mentón, Que duven en ese año, proclamen su amor, que soltos y mudos le brindan un amor. ¡Exaltad a Jesús, que es el Rey y el Señor! ¡Alabad a Jesús, que es el buen Salvador! ¡Alabad a Jesús, que es el Rey y el Señor! ¡Alabad a Jesús, que es el Rey y el Rey y el Rey! ¡Alabad a Jesús, que es el Rey y el Rey! 6.30 de la tarde, están invitados para conectarse en la página de la Unión o la página oficial de los campos locales. Participen cada viernes. Asimismo, quiero mostrar o dar un anuncio muy especial. A partir de ahora, el programa Escrito Está continúa, pero nos cambiamos de canal. Búsquelo cada domingo en TV Azteca 7.2 a más. Por último, quiero anunciarles y recordarles que muy pronto celebraremos nuestra primera semana de evangelismo de este año 2021. Se trata de una semana de evangelismo con énfasis en familia, con énfasis en la vida familiar. Un tema muy importante, muy necesario y que nuestros amigos podrán disfrutar. Así que, te invito a prepararte. Ya pronto tendrás más información, cómo se va a transmitir este programa. Sigamos disfrutando de este programa y que este sábado siga siendo de bendición para todos. Dios te bendiga. Es un gusto saludarles en esta mañana y desearles un feliz año 2021 desde el Departamento de Salud de la Unión Mexicana Interoceánica. Y les pregunto, ¿de dónde proviene la salud? Es una realidad que la salud proviene en parte de los genes y de los buenos hábitos, pero también sabemos que nuestra actitud hacia la vida también tiene un papel importante sobre nuestro bienestar. La mayoría de las veces, la salud integral se genera desde la paz mental. Elena de White, hablando acerca de esto, en Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, en la página 71, dice, 9 de cada 10 enfermedades tienen su origen en la mente. La salud proviene de una actitud de gratitud constante, de la risa y del buen sentido del humor. Proverbios 17, 22 nos recuerda, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. La buena salud proviene también del amor que sentimos por nosotros mismos y de la aceptación y del amor que sentimos hacia los demás. En Mateo 22, 39, hablando de los dos grandes mandamientos, Jesús dijo, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Diversos estudios avalan que nos transmite salud el cálido abrazo de los seres queridos y amigos, de las oraciones que elevamos por los demás y por nosotros mismos. Gozamos de salud cuando tenemos buenos pensamientos y buenos deseos. Y por eso Proverbios 27, 23, 7 nos recuerda, porque cuál es su pensamiento en su corazón, sale su. La salud proviene de nuestra fe, en la aceptación de que todo lo que sucede es para nuestro bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, dice Proverbios. Sin desmeditar los aspectos de la mayordomía del cuidado de nuestro cuerpo físico, la salud proviene en gran medida de un corazón en armonía con Dios y con su semejante. En este nuevo año propongámonos mejorar nuestra salud física, mental y espiritual. Siempre el Salvador conmigo, nada soy sin su poder. Su presencia necesito, voy sin Él a perecer, me guiará mi Salvador. Hoy en Él yo confiaré, con amor donde Él me lleve, sus pisadas seguiré. Siempre el Salvador conmigo, puede en Él la fe faltar. Sus palabras me consuelan, cual el nadie puede hablar, me guiará mi Salvador. Hoy en Él yo confiaré, con amor donde Él me lleve, sus pisadas seguiré. Siempre el Salvador conmigo, ilumíneme su paz. En la calma, en la tormenta, en la tormenta, en la tormenta, en la lucha y en la paz, me guiará mi Salvador. Hoy en Él yo confiaré, con amor donde Él me lleve, sus pisadas seguiré. Siempre el Salvador conmigo, sus consejos me guiarán. Hasta que esté en la orilla, hasta que esté en la orilla, anhelada del Jordán, me guiará mi Salvador. Hoy en Él yo confiaré, con amor donde Él me lleve, sus pisadas seguiré. Esta mañana en Reavivados por su Palabra, corresponde leer el capítulo 11 de Ezequiel. Así que allí donde estás, yo quiero invitarte a que abras tu Biblia o abras tu dispositivo móvil. Y nos vamos a ubicar en el capítulo 11 de Ezequiel. Este capítulo es muy interesante, vamos a leer algunos versículos de él. Dice el versículo 1 de Ezequiel 11. El Espíritu me elevó y me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente. He aquí a la entrada de la puerta veinticinco hombres, entre los cuales vi a Jaazanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Benahías, principal del pueblo. Y me dijo, hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad mal consejo, los cuales dicen, no será tan pronto, edifiquemos casas, esta será la olla y nosotros la carne. Por tanto, profetiza contra ellos, profetiza, hijo de hombre. Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo, di así, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las casas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Habéis multiplicado vuestros muertos en esta ciudad y habéis llenado de muertos sus calles. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, vuestros muertos que habéis puesto en medio de ella, ellos son la carne y ella es la olla. Mas yo os sacaré a vosotros de en medio de ellas. El versículo 13. Y aconteció que mientras yo profetizaba, aquel Pelatías, hijo de Benanías, murió. Entonces me postré sobre rostro en tierra y clamé con gran voz y dije, Ah, Jehová Dios, ¿destruirás todo el remanente de Israel? Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, versículo 17. Di, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré del pueblo y os congregaré de la tierra en el cual estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel y volverán allí y quitarán de ella y todos sus ídolos y todas sus abominaciones y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Voy a invitarles para que el resto de los versículos los puedan leer, podamos analizar este capítulo interesante y sobre todo que pidamos a Dios que nos dé un corazón de carne y retire de nosotros un corazón de piedra. Bien, vamos a participar en este momento de los diezmos y las ofrendas allí en casa busquemos el espacio algún niño pueda colocar su sobre en un recipiente para que posteriormente se ha llevado a la iglesia o también utilizar en la página de la unión el portal de Venid y Ved y allí colocar nuestros diezmos nuestras ofrendas y de esa manera participar de nuestra fidelidad. En este momento vamos a ver un video que nos ayuda a comprender la forma como si nosotros somos fieles a Dios Él es fiel con cada uno de nosotros. En la época precisamente cuando conocí de la palabra de Dios la verdad la situación económica estaba muy mal para mí era una situación muy difícil estaba yo cargando con una gran deuda económica no era poquito era bastante y este pues ya también ya las ventas ya habían bajado mucho de hecho mi bodega estaba completamente prácticamente vacía tenía una camioneta esa camioneta prácticamente pues ya estaba pensando en venderla para pagar un poco de las deudas que tenía yo a quien realmente se lo compartí precisamente fue a Dios hubo una ocasión que estaba yo completamente ya desesperado estaba yo mal emocionalmente que este precisamente aquella vez este fui fui a un terreno que tengo que tiene mi papá y este la mielpa estaba como de este tamaño y ahí fui donde clamé a Dios y yo creo que pues él él fue el que dirigió mis pasos son grandes cambios en tanto en la en la familia tanto en el negocio me hablaron del sábado y pues como había poca venta pues acepté el sábado con con gozo con alegría y pues precisamente a partir de que empecé a aceptar el sábado este las cosas empezaron a cambiar acepté la palabra de Dios acepté sus promesas y precisamente una una de las doctrinas que nos enseñaron es acerca del diezmo y pues cuando me hablaron en cuestión de diezmos y ofrendas no dudé no dudé y este empecé prácticamente de inmediato a diezmar a ofrendar y pues Dios empezó a abrir las puertas en mi vida y en mi negocio de repente sonaba el teléfono y alguien me hablaba me decía oiga este usted vende mercancía usted vende huevo no pues que sí este es que me recomendó tal persona ah bueno este será posible que me surta y así como esa llamada fueron muchas llamadas en el camino de igual manera este me encontraba yo personas que me que me abordaban cuando yo joven vende este huevo será posible que me surta ya no estaba yo trabajando ya prácticamente era Dios quien estaba obrando en mi en mi negocio prácticamente era él el que me estaba mandando los clientes ahora gracias a Dios este tengo la oportunidad de comprar mercancía por camión por trailer y gracias a eso también este tengo tres personas que me están apoyando que me están ayudando tres familias están dependiendo de prácticamente de este negocio precisamente uno de ellos es un sobrino mío se llama Flavio César este gracias a Dios tengo la oportunidad de darle un estudio bíblico y para honrar y gloria de Dios pues aceptó el evangelio él tiene aproximadamente como tres meses que se bautizó que entregó su vida a Cristo lo económico es muy importante pero ya ya para mí ya después de conocer la palabra de Dios ya pasa segundo término y después de haber compartido la palabra de Dios y de que alguien más la haya aceptado pues realmente se siente un gozo un gozo indescriptible la verdad cuando uno comparte la palabra de Dios de hecho a través de mi trabajo también ya he tenido la oportunidad de dar otro otro estudio bíblico y la verdad pues es algo muy gratificante es algo que no tiene precio y pues creo que la palabra de Dios el evangelio de Dios llegó en el momento indicado de lo contrario yo creo que ahorita pues posiblemente fuese un obrero un obrero más de hecho pues ahora sí que semana con semana aparto mi diezmo sea poquito sea mucho lo aparto de hecho al principio pues recuerdo prácticamente el primer diezmo que di y pues la verdad a comparación de ese primer diezmo a comparación del de hoy pues la verdad ha crecido bastante y la verdad pues semana con semana ahí está este pues el consejo que le doy a cada uno de los hermanos es que pues sean fieles a Dios Dios es completamente fiel y está dispuesto a cumplir sus promesas en nosotros desafortunadamente nosotros somos quienes le ponemos el freno a esas bendiciones si nosotros no cumplimos pues tampoco pues Dios nos va a cumplir porque Él nos está pidiendo que cumplamos que seamos fieles y de acuerdo a como seamos fieles pues Él nos va a bendecir hablar con Dios siempre es agradable así que en este momento allí donde estás quiero invitarte para que podamos ir a Dios en oración oremos amoroso Padre que estás en el cielo gracias en este momento te damos por tus bendiciones tú eres bueno con nosotros y nos das lo necesario así que en esta hora pedimos que bendigas estos diezmos y ofrendas y que cada familia pueda tener la certeza de que tú estás con ellos supliendo sus necesidades pero también suplicamos oh Dios del cielo que al continuar con este programa tú estés con nosotros que nos llenes de tu Espíritu Santo y sobre todo derrames tu Espíritu sobre el Pastor Abraham Sandoval quien tendrá el mensaje en esta mañana en el nombre de Jesús lo pedimos amén de tu Espíritu Santo Hola chicos y chicas, qué gusto poder saludarlos. ¿Ustedes saben quién usa corona? Sí, claro, el rey y la reina. ¿Saben ustedes qué es ser rey o reina en un país? En algunos países ellos son los gobernantes, como era en la antigüedad. En otros solamente son representantes de una nación. Muchos usaron un cetro, como este. En algunos casos fueron valerosos guerreros o sabios gobernantes. Otros cometieron graves pecados. Y para conocer el buen camino, Dios envió a valientes profetas que transmitieron sus mensajes de reprensión, pero también de amor y de esperanza. Queridos niños, la Biblia está llena de maravillosos relatos. Y este año los conoceremos a través de las historias del rincón infantil. Pero sobre todas las cosas, este año queremos que las vidas de estos hombres y mujeres les inspiren para obedecer y glorificar a Dios en sus vidas. En esta ocasión tendremos un relato muy especial. Y el versículo de esta historia lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 14, versículo 17. Dice, La Biblia relata que en una ocasión hubo una gran batalla. Cuatro poderosos reyes dirigidos por el rey Elam combatían contra cinco reyes rebeldes liderados por los reyes de Sodoma y Gomorra. Y aunque los cinco reyes eran muy fuertes, fueron derrotados por los primeros cuatro. Estos últimos fueron hasta la ciudad de Sodoma y se llevaron todas las riquezas. Pero, ¿qué creen? También se llevaron a las personas. Abraham, al enterarse de lo ocurrido, tuvo mucha tristeza y preocupación, pues temía por la seguridad de su sobrino. Abraham no podía quedarse sin hacer nada y actuó rápidamente guiado por Dios. Atacó al ejército de los cuatro reyes y los sorprendió por la noche. Así los venció completamente y pudo recuperar a todas las personas y las riquezas que se había robado. El rey de Sodoma vino a recibirle y después de aclarar con él algunos asuntos, otro rey vino a recibirlos también. Era el rey de Salem, que se llamaba Melquisedego. Por cierto, a Salem se le conoció mucho tiempo después como Jerusalén. Cuando el rey Melquisedego vio a Abraham, en la Biblia se registra que lo bendijo así. Bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Melquisededec, además de rey, era sacerdote del Dios Altísimo. O sea que entre esos pueblos idólatras todavía se encontraban personas que adoraban al Dios verdadero y les servían como este rey. La bendición que le dio a Abraham era común de un sacerdote. Abraham reconoció que este no era un rey como los demás, sino que era sacerdote del Dios del cielo. De manera que le entregó sus diezmos. Por cierto, es la primera vez que se menciona que un personaje bíblico entrega sus diezmos. Queridos, ser un rey en la antigüedad implicaba gobernar un pueblo o una nación. Y qué mejor forma que reconociendo al verdadero rey del universo, como lo hizo el rey de Salem, Melquisededec. Reconócelo como tu rey, que viva en tu corazón. Hasta la próxima. Queridos hermanos, qué gusto poderles saludar en el primer sábado del año. Por la gracia de Dios, hemos llegado al 2021. ¡Feliz año para todos! Efectivamente, ha llegado un nuevo año. Las celebraciones de fin de año han terminado. Los regalos ya se abrieron. Los estrenos ya se usaron. La comida especial ya terminó. Y ahora nos queda reflexionar con sabiduría en nuestra realidad. Y para ello, quisiera que reflexionemos en cuatro asuntos muy importantes al iniciar un nuevo año. El primero es, ¿qué nos enseñó el año anterior? Definitivamente, el año 2020 nos ha enseñado muchas cosas en nuestra vida. El Señor ha utilizado este año para darnos grandes lecciones de vida que no debemos desaprovechar, sino que al contrario, debemos sacarles el máximo provecho para nuestra vida y para nuestra familia. Veamos ahora, por medio de la palabra de Dios, cuáles son esas lecciones que este año que ya terminó ha dejado para nuestra vida. En primer lugar, el 2020 nos enseñó que la vida nos puede cambiar inesperadamente. Veamos lo que dice Job capítulo 30, versículo 26. Cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal, y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. ¿Cuántos de nosotros comenzamos el año anterior confiados de que nada iba a cambiar en nuestra vida y en nuestra familia? Quizás muchos nos confiamos y caímos también en el acomodamiento espiritual. Estábamos tan confiados de nuestra economía, de nuestro trabajo, de nuestro matrimonio, de nuestra salud, de nuestra familia. Pero el Señor nos demostró que nada en este mundo ofrece total seguridad. Todo puede cambiar. Las personas cambian. Los sentimientos cambian. Las personas fallan. Las empresas hacen cambios. Las enfermedades o pandemias pueden llegar de manera inesperada. El Señor nos demostró a muchos de nosotros que todo en este mundo puede cambiar. Nada es seguro y lo único en lo que podemos confiar, queridos hermanos, es en el amor de Dios, en sus promesas, en su bendita palabra. Solo en Él podemos estar seguros y en el 2021 no se nos tiene que olvidar. Todo cambia. Dios es el único que permanece. En segundo lugar, el año 2020 nos enseñó que las noches más oscuras de nuestra vida, el Señor siempre estará con nosotros. En el Salmo 139, versículos 7 al 11, dice el salmista, ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente, las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. ¿Cuántos de nosotros en el año 2020 experimentamos noches oscuras y largas en nuestra vida? Noches en las cuales lloramos, noches en las cuales no dormimos, pensando en los problemas que la vida nos estaba presentando. Quizás en este año 2020 supiste lo que significan esas noches largas y oscuras de soledad y de escasez. Pero hoy podemos decir gracias a Dios por esas negras noches, porque pudimos comprender que aún en las noches largas y oscuras, la luz de su presencia y de su amor siempre está con nosotros. Tal como la historia de esa niña y ese padre que llegaron a casa después del entierro de su madre. En la oscuridad de la noche estaba una niña que había perdido a su mamá y un hombre que había perdido a su esposa. Y en la madrugada, en el momento más oscuro de la noche, la niña le pregunta a su padre, Papá, ¿verdad que aún no te puedo ver en este momento, pero tú me amas? Y ese hombre abrazó a su hija y oró, dándole gracias a Dios, pues comprendió que en las noches más oscuras de nuestra vida, aunque no lo vemos, el amor de nuestro Padre Celestial siempre está con nosotros, consolándonos y amándonos. Y en tercer lugar, el año anterior también aprendimos que la protección de nuestro Dios es real sobre nuestra vida. El salmista en el Salmo 91.5 dice, Nos ha tocado vivir en un país altamente peligroso y violento, y en medio de una terrible pandemia. Eso es una realidad que no podemos negar. Hasta el mes de diciembre del año anterior, que acabamos de concluir, ¿cuántos miles han muerto por violencia y otros miles por la pandemia? Pero así como es de real el peligro de nuestra sociedad y de la pandemia, es igualmente real, queridos hermanos, la protección de Dios sobre sus hijos. Tal como lo dicen los versículos que hemos leído, nosotros, los hijos de Dios, hemos aprendido a vivir confiados, sin temor, sabiendo que tenemos un Dios que cuida de nosotros y de nuestros hijos también. La palabra se ha vuelto real sobre nuestra vida. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegarán. Muchos hemos sido salvaguardados por el Señor. Ahora, apreciados hermanos, también es muy importante que reflexionemos cómo nos encontró este nuevo año. Probablemente con una endecha en nuestro corazón, una canción triste y de dolor. O quizás hemos comenzado este año lamentándonos porque nos sentimos avergonzados por errores que hemos cometido. O probablemente nos ha encontrado en problemas económicos por la situación que impera en el mundo. O quizás en ruina espiritual, porque hemos roto nuestra relación con nuestro Dios. Pero esta mañana, la pregunta más importante no es cómo nos encontró el 2021, sino qué podemos hacer para cambiar nuestra situación. ¿Qué vamos a hacer nosotros para terminar en victoria este nuevo año que el Señor nos ha regalado? No es tan importante cómo nos encontró el 2021, sino cómo lo vamos a terminar. Pero, ¿qué nos dice la palabra de Dios que tenemos que hacer para cambiar nuestra situación, para poder terminar en victoria este año? En primer lugar, tenemos que tomar hoy la decisión de volver nuestra vida a Dios. Job, en el capítulo 22, versículo 21, dice, Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. La palabra nos dice, vuelve, no mañana, no el próximo lunes, no esta semana, sino la palabra es clara, vuelve ahora. Ya no le des más vueltas en tu mente. Si quieres seguir viviendo igual, lleno de infelicidad, lleno de vacío en tu corazón, lleno de escasez o lleno de amargura, entonces tienes que seguir haciendo lo mismo, seguir viviendo lejos de Dios, sin congregarte, sin buscar a Dios. Pero si verdaderamente quieres cambiar tu vida, si de verdad quieres vivir diferente, entonces tienes que volverte a tu Dios. Pero, ¿qué significa volvernos a nuestro Dios? No es buscar a Dios solo por interés. No busquemos a Dios solo porque necesitamos que nos haga un milagro, o solo porque no tenemos trabajo, o solo porque estamos enfermos. Este año busquemos a Dios de todo corazón, como a un amigo, con sinceridad, no por interés. El inicio de tu bendición, querido hermano, es hoy. Tendrás paz y te irá bien si buscas a tu Dios. Pero también otra cosa importante es que tenemos que levantarnos y dejar brillar la luz de Cristo en nuestra vida. El profeta Isaías, en el capítulo 60, versículos 1 al 4, dice, Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Quizás estás deprimido porque las tinieblas del enemigo han entrado en tu hogar. Hay tinieblas de amargura o de rencor. Hay tinieblas de hábitos incorrectos. Hay tinieblas de desánimo en tu corazón. Por eso el Señor nos dice a cada uno de nosotros en esta ocasión, Levántate y resplandece. Levántate y ora. Levántate y clama por tu Dios. Dios, levántate con fe y arrebátale la vida de tus hijos al enemigo que quizás los tiene oprimidos. Seamos luz en nuestro hogar, queridos hermanos. Tu luz ha venido a tu vida y esa luz es la presencia de Dios. Deja ya de lamentarte. Deja ya de culparte como padre o como madre. Deja de hablar de tus errores, de cosas tristes. Deja de hablar de amarguras. Deja de hablar de tristeza. Deja que la luz del poder y del amor de Dios pueda brillar en tu vida. Dios no puso su luz en ti para que la tengas oculta. Quizás Satanás ha querido ocultar la luz que hay en ti. Ha querido que no brilles y por eso te ha puesto un velo de tristeza, un velo de amargura, un velo de frustración. Pero el Señor ha dicho que tu luz no se puede ocultar. Tienes que brillar en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio. El Señor Jesús dijo, Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Pero también una cosa muy importante es dejar atrás el pasado y poner nuestros ojos en Dios, en lo que Él tiene para nosotros este nuevo año. El apóstol Pablo en Filipenses 3, 13 y 14 dice, Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Queridos, ya no podemos cambiar absolutamente nada de lo que pasó el año pasado, pero podemos hacer mucho para cambiar nuestro hoy y nuestro mañana por el poder de nuestro Dios. Es por eso que esta mañana el apóstol Pablo nos da el mejor consejo. Una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. Este año no permitamos que las cosas viejas no nos dejen alcanzar las cosas nuevas que Dios tiene para nosotros. De modo, dice el apóstol Pablo, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Declaremos, apreciados hermanos, por la fe, que nuestro mal carácter, que afectó tanto nuestro hogar, nuestro matrimonio, que nuestros malos hábitos, que nuestra esclavitud, probablemente en las redes sociales, que nuestra falta de tiempo para nuestra familia, que los maltratos a nuestros hijos son cosas viejas que ya pasaron, que quedaron en el 2020. Y por la fe, este año, nuestra vida estará llena de cosas nuevas para la gloria de Dios y bendición de nosotros y de nuestra familia. Otro asunto muy importante en el cual debemos de pensar al inicio de este nuevo año es el de cuidarnos. ¿Y de qué nos vamos a cuidar? Bueno, en primer lugar, yo creo que pensamos que hay que cuidarnos de los contagios del COVID-19. Pero el sabio Salomón nos da un consejo en Eclesiastes 2.25. Él dice, ¿y quién se cuidará mejor que yo? Precisamente, apreciados hermanos, la palabra de Dios dice que el que puede cuidarte mejor eres tú mismo. Es decir, que este año que viene, tenemos que cuidarnos de todas aquellas cosas que nos pueden hacer daño, que nos pueden hacer perder la bendición de Dios. sobre nuestra vida. Es una decisión personal que tenemos que hacer. Y esta mañana veremos por medio de la palabra de Dios de qué cosas debemos de cuidarnos como cristianos en el 2021 para poder tener un año lleno de bendición y de prosperidad con la ayuda de Dios. Primero, debemos cuidarnos de no olvidarnos de Dios. En el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 12, dice la palabra de Dios, Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Quizás el año que terminó fue lleno de pruebas y dificultades, las cuales el Señor utilizó para traerte a sus caminos, para acercarte a Él. Pues por esos problemas te volviste a la iglesia, te volviste a ser un cristiano constante. Pero cuando el Señor haya quitado esas dificultades de tu vida, no te olvides de tu Dios. Que no se nos olvide de dónde nos sacó el Señor. Que no se nos olvide la provisión de Dios en esos momentos de necesidad. Que nunca se nos olvide la sanidad que hizo en nuestra vida. Que no se nos olvide la sanidad que hizo en uno de nuestros seres queridos. No permitamos que nuestro corazón se vuelva indiferente para Dios cuando las cosas estén mejor en nuestra vida. Y aunque se nos predique, aunque nuestros familiares nos digan, no te olvides, la decisión está en nosotros de no olvidarnos del Señor. Debemos cuidarnos de no volver a ser cristianos de emoción, pero sin compromiso. En Lucas 8.13 dice, Los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Que no nos pase este año lo que a muchos cristianos les pasa. Es decir, comenzamos el año con todo el ánimo. Comenzamos el año con grandes planes de servirle a Dios. Comenzamos el año con grandes propósitos de ser hombres y mujeres de oración, de lectura de la Biblia, constantes en congregarnos. Pero lamentablemente, cuando el año va avanzando y las cosas se van complicando, con los compromisos de trabajo y de estudio, poco a poco vamos perdiendo la emoción y dejamos de lado nuestros compromisos con el Señor. Pero este año podemos ser diferente. Este año podemos ser cristianos comprometidos con nuestro Dios, no sólo por emoción. También debemos cuidarnos de no hacer promesas que no vamos a cumplir. El sabio Salomón, en Eclesiastes capítulo 5, versículos 4 y 5, dice, Cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplírsela, porque a Dios no le agrada la gente necia. Cumple lo que prometes, porque es mejor que no prometas y que prometas y no cumplas. ¿Cuántas promesas vamos año con año arrastrando sin cumplirlas? Y quizás pensamos que Dios ya se olvidó de lo que le prometimos. Pero no es así. Él está esperando que cumplamos lo que prometimos. ¿Cuántas veces este año, en momentos de angustia, dijimos al Señor, te prometo, pero ya cumpliste? ¿Te recuerdas lo que le prometiste a Dios cuando tenías a tu hijo gravemente enfermo? ¿Te recuerdas lo que le prometiste a Dios cuando estabas sin trabajo? ¿Te recuerdas lo que le prometiste a Dios si tu esposa se reconciliaba contigo? Tenemos que cumplir los votos y promesas que hicimos cuando estábamos en angustia. El salmista dice en el Salmo 66, versículos 13 y 14, Este año, antes de comprometernos o hacer un voto de consagración, tenemos que reflexionar si podremos cumplir. También el sabio Salomón, en Proverbios 20 y 25, dice, Trampa es consagrar algo sin pensarlo, y más tarde, reconsiderar lo prometido. Pero otra cosa también que debemos de cuidar es no desperdiciar el tiempo. En Proverbios 5 y 16, un texto muy conocido, dice, Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. A cada uno de nosotros, a partir del primero de enero de este año, se nos dio un depósito de 8,760 horas, equivalente a 525,600 minutos. La pregunta es, ¿qué haremos con todo ese tiempo? ¿Podemos desperdiciarlo en cosas que no traen ningún provecho? ¿O podemos invertirlo en cosas que darán frutos de bendición para nuestra vida? ¿Cuánto tiempo este año piensas dedicar a las cosas que producen? ¿O a las cosas que no producen? Como por ejemplo, las redes sociales, la telenovela, los deportes, o pláticas sin edificación. Tenemos que aprovechar el tiempo en cosas de valor, como son nuestra relación con Dios, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestra recreación, nuestra salud. Tenemos que redimir el tiempo, como nos aconseja el apóstol Pablo. Y la palabra redimir viene del término hexagorazo, que puede traducirse como comprando la oportunidad. Es decir, que nosotros debemos de aprovechar las oportunidades de vida que Dios nos da. Que muchas veces, por estar perdiendo el tiempo en cosas que no edifican, no las aprovechamos. A todos nos llegan oportunidades en la vida, pero tenemos que aprovecharlas. El sabio Salomón dice en Ecclesias 3, 9, 11, Apreciados hermanos, un año que comienza es una nueva oportunidad. Al terminar un año y comenzar otro, es bueno que reflexionemos sobre nuestra vida, nuestros logros, nuestro progreso o estancamiento, si ese es el caso y de esa es la reflexión. Hagamos nuevos propósitos para el año que comienza. Un nuevo año, como lo acabo de decir, es una nueva oportunidad, una nueva página en la vida, que podemos comenzarla con entusiasmo, con esfuerzo, con mejor actitud y con más fe. Dios espera que nosotros produzcamos buenos frutos este año. En la parábola de la higuera podemos encontrar lo que dice el Señor. Mira, ya hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Lucas 13, 6. El fruto que Dios espera está explicado en Gálatas 5, 22, y tú y yo lo conocemos. Dice ahí que los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. Pero para producir frutos, también la santa palabra de Dios nos recuerda que hay que estar unidos a Él. Él es el tronco y nosotros somos las ramas. Recibimos la vida y las fuerzas de Dios para dar fruto. Tristemente, nosotros nos desviamos de los propósitos de Dios. Es fácil distraerse con todo lo que hay en este mundo, pero hay que mantenerse enfocado de verdad en lo que queremos, en lo que es importante. Pero para ello también se requiere esfuerzo para sacar tiempo para Dios con todas las responsabilidades que nos ocupan en este tiempo. Pero cuando no cumplimos los propósitos de Dios para nosotros, Dios viene para verificar cómo estamos funcionando. Si Él no encuentra el fruto que Él espera de nosotros, Dios tiene el derecho de quitarnos de en medio. En la parábola de la higuera, el Señor dijo, ¡Córtala! ¿Para qué inutiliza también la tierra? Eso está en Lucas 13, 6. Si seguimos el consejo de Dios, podemos producir esos buenos frutos. Además, tenemos un Dios misericordioso. Dios está dispuesto a darnos otra oportunidad. En la parábola dice, ¡Déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone! Sí, queridos hermanos, tenemos un nuevo año, tenemos una nueva oportunidad. Decidamos comenzar bien. Busquemos a Dios de todo corazón. Separemos tiempo para orar, para leer su palabra. Ahora, esforcémonos en dejar la vieja manera de vivir. Cambiemos de actitud. Seamos genuinos. Seamos nosotros mismos. No finjamos lo que no somos. Seamos naturales. Ser genuino significa ser sincero. Fingir lo que no eres es hipocresía. Es ostentamiento. Es andar con una careta puesta. Tarde o temprano saldrá a la luz. ¿Quién realmente eres tú? ¿Quién realmente soy yo? Y entonces los demás quedarán desilusionados. No es bueno tratar de hacer a los demás creer que todo te va bien si en realidad tienes problemas. O hacer parecer que eres fuerte cuando tienes muchas debilidades. Quizás piensas que si eres genuino, la gente te va a rechazar o te va a criticar. Pero sabes una cosa. Cuando eres genuino, la gente te comprende y te ayuda. La gente te estimará más y te respetará más si eres sincero que si vives fingiendo porque lo que no es auténtico se nota que no lo es. Y mientras más difícil es de esconder la verdad, más disfuncional se vuelve tu vida. Querido hermano, ten ánimo al iniciar este año. Enfócate en el amor de Dios hacia ti, hacia la humanidad y anímate meditando en sus promesas que Él nos ha dado. Aprende a vivir emocionado por lo que Dios está haciendo. Porque Dios es maravilloso y continuamente está haciendo milagros. Es verdad que también pasan muchas malas cosas. Eso no lo podemos negar. Pero Jesús le dijo a sus discípulos, en el mundo tendrán aflicción, pero manténganse tranquilos, yo he vencido al mundo. No te confundas por las cosas malas que pasan en el mundo. La Biblia dice que en el mundo, el mundo irá de mal en peor. Pero también dice que nosotros podemos vivir en victoria en medio de este mundo perdido. Los cristianos somos gente que tiene su esperanza en Dios. No en el gobierno, ni en alguna institución humana. El dolor y el sufrimiento, los problemas y los obstáculos son pasajeros, temporeros. Pero el gozo y la paz que Dios da son permanentes y duraderos. El sabio Salomón dice, El corazón alegre es buena medicina y de verdad que una actitud positiva es mejor que cualquier medicina que usted pueda tomar. Deja de pensar en lo que no tienes y vive agradecido con lo que tienes. Conoce a Dios. No te conformes con lo que has oído. Busca una experiencia personal. Job dijo, De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Tú necesitas ver al Señor. Como decía el salmista David, Veía al Señor delante de mí, por tanto no seré conmovido. Cuando conoces el amor de Dios por ti, te sientes seguro, aunque otros no te quieran. Cuando conoces lo que Dios tiene preparado para ti, te sientes feliz, aunque aquí no tengas todo lo que tú deseas. Esto te hace sentir agradecido y el agradecimiento produce felicidad dentro de ti. Que Dios te bendiga, querido hermano, y que puedas tener con la ayuda de nuestro buen Dios un feliz y bendecido año 2021. Dios te bendiga, querido hermano, Día sal, lo sé, en que triste te sientes y sin esperanza estás. Pero existe un Dios que promete ayudarte y fuerzas tu alma tendrá. Nunca te rindas, Cristo ya viene y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene y nos llevará a su hogar. Este mundo cruel no será para siempre, el mal pronto termina. Y mi fe en Jesús cada día es más fuerte, pues sé que Jesús volverá. Nunca te rindas, Cristo ya viene y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene y nos llevará a su hogar. Amante Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Padre, en esta hora te agradecemos porque después de haber estudiado tu palabra y al inicio de un nuevo año, Padre, encontramos maravillosos consejos, hermosas promesas que si las ponemos en práctica nos van a garantizar un año feliz, feliz, aún cuando el mundo se desmorone. Ayúdanos Padre a seguir tus consejos, ayúdanos a confiar en tus promesas, ayúdanos en este nuevo año a buscarte de todo corazón y que tomados de tu mano podamos salir victoriosos. Bendice a cada uno de tus hijos e hijas que han escuchado tu palabra. Permite que hoy estemos confortados porque sabemos que tenemos a nuestro Padre Celestial al lado nuestro. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.